Cari Lapique, completamente destrozada, tras la repentina muerte de su hija Caritina a los 46 años, 20 días después de su marido. Cari Lapique se encuentra completamente rota tras la terrible noticia de la repentina muerte de su hija Caritina. El peor golpe posible. Cari Lapique se encuentra completamente rota tras la muerte de su hija Caritina. Con solo 46 años, la hija del desaparecido Carlos Goyanes ha sido encontrada sin vida en su domicilio. Las primeras hipótesis apuntan a un infarto como causa del fallecimiento. Esta desgarradora noticia llega tan solo 20 días después del fallecimiento del productor. Goyanes dejaba a su mujer y a sus dos hijas desoladas tras su muerte el pasado 7 de agosto. La desgracia se ceba con la familia Goyanes. Las últimas imágenes que teníamos de Cari Lapique eran, precisamente, en el adiós al que fue su marido y su gran amor. Carlos Goyanes fallecía a principios de este mismo mes de forma repentina. Nadie podía imaginar que solo 20 días después sería su hija Caritina la que perdería la vida. Siempre muy unida a su madre y a su hermana Carla, Caritina había hecho de la familia su principal objetivo. Ha sido durante sus vacaciones cuando ha ocurrido todo. Caritina, hija de Cari Lapique y el desaparecido Carlos Goyanes, empezó a encontrarse mal mientras pasaba el final de agosto en su casa de Marbella. Su marido era quien le acompañaba al centro hospitalario, según informa la revista Hola, donde Caritina sufría un infarto que no ha podido superar. Nada se ha podido hacer por su vida. Casada con el empresario Antonio Martos, la pareja tenía dos hijos, uno de 13 años y otra de 10. Caritina había centrado su actividad profesional en un catering que regentaba con gran éxito desde hace ya años. Allí había volcado su gran pasión, además de su familia. La pareja se había casado en 2006 y no se habían separado desde entonces. Eran un matrimonio sólido y muy unido. Todo el mundo destacaba el gran amor que siempre se profesaban. Muy unida también a su madre y a su hermana Carla, la pérdida de su padre había sido un duro golpe para todas. Carlos Goyanes, productor y primer marido de Pepa Flores, Marisol, era una leyenda en el mundo de la música y la interpretación. También un padre de familia entregado y un abuelo orgulloso de sus nietos. También ha muerto Tito, hermano de Carlos Goyanes, apuntaba Pilar Vidal en el programa y ahora, son soles. El hermano de Goyanes habría fallecido pocas horas antes de que se encontrase a Caritina sin vida. Ha sido la periodista Paloma García Pelayo la que ha dado la impactante noticia en directo. Ha sido un infarto, confirmaba pocos minutos después. Un revés que dejaba a todos los presentes en plató sin habla. Tras la muerte de Carlos Goyanes el pasado 7 de agosto, dos duros revés han dejado a la familia completamente hundida. Nadie podía imaginar que el verano terminaría de esta forma. Al fallecimiento del hermano del productor se ha unido el de la hija de este. Caritina habría comenzado a encontrarse mal y había sido su marido quien había acudido con ella al hospital. No obstante, nada se había podido hacer por su vida. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!